Y se reanudaron las operaciones en el Aeropuerto Internacional Hermanos Cerdán en Puebla de las 7 a las 10 de la mañana. No hubo vuelos por la caída de ceniza del volcán Popocatépetl que se acumuló en las pistas. Protección Civil del Estado informó que se realizaron los trabajos de limpieza necesarios en las zonas de rodaje, pista y plataformas. Gracias por ver el video.